Hola, un saludo muy especial a todos. Mi nombre es César y les doy una bienvenida una vez más al canal de SmartX Studio. En esta oportunidad vamos a hacer una introducción práctica a ReactJS. Bienvenidos. Lo primero que debemos hacer nosotros para poder trabajar con React, digamos que esta es la introducción para trabajar con tecnología MERN, que MERN significa MongoDB, ExpressJS, React y NodeJS. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir a Chrome e instalar dos, tres elementos. Entonces primero vamos a instalar Node, vamos a escribirle NodeJS acá en el explorador. Es la primera página que nos sale, NodeJS.org. Descargamos la versión actual, o si ustedes quieren descargar la versión estable, descargan e instalan. Yo este proceso pues ya lo he hecho antes, no tiene ninguna cosa especial, pesa 27.6 MB. Siguiente sitio al que vamos a ir es bajar el Visual Studio Code, que es el entorno de desarrollo que vamos a utilizar para este curso. Pero pueden usar cualquier entorno de desarrollo. Yo venía trabajando mucho con Sublime Text, que es muy bueno y también lo recomiendo. Entonces aquí descargan para Windows, la versión estable, esta sí nos pesa un poquitico más, pesa 68.9 MB. Entonces una vez tenemos Node, ya podemos validar, instalamos ambos paquetes. Entonces nos vamos a ir para la ventana de comandos. Escribimos aquí CMD, vamos a símbolo del sistema y verificamos que Node esté instalado. Entonces aquí le damos Node-V, Enter, y nos dice que tenemos que instalar la versión 15.10.0. Listo. Ahora vamos a crear nuestro nuevo proyecto de React. Yo siempre les recomiendo, siempre es la indicación que ustedes vayan a el sitio oficial o a la documentación oficial. Ustedes saben que React es como un framework de JavaScript para desarrollo de frontend, desarrollado por Facebook. Entonces ustedes acá en la documentación van a poder ver todos los elementos. Yo voy a ir para acá donde dice crear una nueva aplicación de React. Y aquí ustedes abajo van a encontrar estos comandos. Entonces lo que vamos a hacer es escribir este comando. Vamos a copiarlo y me ubico donde quiero trabajar. Entonces en este caso voy a ponerle CD Desktop. Voy a trabajar en el escritorio y aquí voy a pegar el comando, pero en vez de poner My App, que es el nombre del proyecto, voy a ponerle Mi Aplicación React. Y le doy Enter. Si todo quedó bien instalado, él nos va a instalar React y nos va a generar toda la carpeta del proyecto. Bueno, y dice no pueden crear un proyecto llamado Mi Aplicación React, porque tiene restricciones de nombre. Perfecto, cometí un error muy básico y es que no puede usar mayúsculas. Voy a quitar todas esas mayúsculas, valga el error y Enter. Entonces, yo voy a adelantar el video porque él va a comenzar a crearnos una serie de carpetas en el escritorio. Ya les muestro cómo nos queda. Perfecto, entonces cuando él finalice, nos va a mostrar como todo este proceso. Esta ventanita, cero vulnerabilidad y ya aquí nos trabaja. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ejecutar el proyecto? Lo que vamos a hacer es acá entrar al proyecto. Entonces voy a entrar a CD, Mi Aplicación React, Enter. Lo que hace él es crear un servidor, montar el servidor y ejecutar la aplicación como tal. Y si nosotros nos vamos para la carpeta del escritorio, aquí voy a tener mi aplicación real, una carpeta con una serie de archivos. Esto lo vamos a visualizar en Visual Studio Code. Así que abren Visual Studio Code y arrastran la carpeta aquí al centro del software y lo suelten. Yo ya voy a tener acá mis carpetas del proyecto de React. Bueno, aquí me habla que está ejecutándome en el puerto 3000 algo. A ustedes no les debe salir, es que yo tengo aquí un proyecto ejecutado. Voy a darle Yes. Entonces él me va a abrir algo en el puerto 3001. Me va a ejecutar, bueno, en el 3002 en este caso. Perfecto. Esta es la aplicación y el proyecto por defecto que nos genera cuando creamos un proyecto React. Voy a mostrarles rápidamente las carpetas y el código y cómo está la estructura del proyecto. Si nos vamos acá para eso, vamos a tener una carpeta que se llama el CRC. Estos son, pues todos estos JSON son de configuración, ¿no? Son archivos de configuración, de dependencias, de versionamiento, de librerías, etc. Pero lo importante es esto. Miren, si nosotros nos vamos para index.js, que ustedes saben, todo es JavaScript. Aquí esto es lo que nos está mostrando. Entonces nos está mostrando un React DOM que renderiza. Cuando encontremos la palabra render quiere decir que me va a imprimir o me va a mostrar algo. Y él lo que hace es esa etiqueta app. O sea, me muestra esta etiqueta app. O un componente, se llaman en React. Entonces, este componente, ¿dónde lo va a poner? En document.getElementById. Como pueden ver, es JavaScript en root. O sea, en el id root. Si me voy para la carpeta public y voy al index.html, que realmente es lo que él va a visualizar, miren que aquí simplemente voy a encontrar en el body, o en el body, voy a encontrar un div con un id root. Que esto es lo que hace referencia aquí en index.javascript, que dice coja ese root y ahí es donde vamos a poner nuestra etiqueta app. Ahora, si vamos a app.javascript, aquí tenemos un componente. Este es un componente. ¿Qué hace este componente? Se ha declarado como función. Entonces, él me va a retornar un encabezado, una imagen con el logo. Aquí vienen algunos enlaces. Y estas son propiedades. Miren que es muy parecido a HTML, pero en realidad es JSX, que es un lenguaje de etiquetas que se utiliza para React. Entonces, miren que en vez de poner acá un class, es un class name. Entonces, tiene bastantes diferencias. Entonces, el class name es app. Cosa que va a estar en los estilos, que miren que aquí están importados. En los estilos. Entonces, si yo me voy para app.css, aquí yo tengo el estilo de app, que es un text line center. Aquí en el logo tengo algunos eventos. Aquí tengo una animación para el logo. Aquí tengo todos los estilos que están aplicados en este sitio web que tenemos acá. Estos colores, estos fondos y todo eso. Si yo, por ejemplo, elimino todos estos estilos y guardo, miren que aquí pierde todos los estilos del sitio web. Otra cosa interesante es que cuando yo actualizo, de inmediato se actualiza acá nuestra página. Entonces, digamos, es una de las ventajas de React. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este curso? Vamos a hacer este proyecto que tengo yo acá abierto. Es un proyecto como de tareas que tengo que decirlo y tengo que darle créditos a la página de Fast. Aquí yo en la descripción del video les dejo el enlace original. Es un video de tres horas donde explica cómo hacer esto. Yo acá en este video voy a ser muy práctico, muy puntual. copien y peguen código y explicaré lo más importante. Pero lo que vamos a hacer acá es una página o un sitio web donde tengo dos enlaces. Aquí está Home y está Post. Tengo unas publicaciones que carga de un servidor. Y en el Home tengo como un software para agregar tareas. Yo aquí digo, tarea 5, descripción 5. 5, le digo enviar y me la agrega a la lista. Y yo puedo marcar qué tarea ya se completó o no se completó o eliminar tareas de mi lista. Ese es el software que vamos a hacer, el frontend usando React. Entonces, este video es introductorio. Lo voy a dejar hasta ahí. Si les interesa aprender esto, denle like al video. Y el próximo video comenzamos a trabajar directamente en el proyecto. No olviden suscribirse al canal, darle like, compartir y comentar. Eso nos ayuda mucho a los desarrolladores de este tipo de contenidos a seguir desarrollando. Gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Éxitos.